May, tú pareces de Aylan Hay algo en ti que no es normal A mí ese algo me encanta Me parece súper especial Se ve que no le gusta lo material A ella es difícil darle En su juego siempre quiere ganar No sabe cómo parar Cuando su cuerpo mueve más ella pide No conoce el final No te dejo de mirar Ahí aparezco tu detective Buscando huellas para encontrarte Y tú me desapareces Yo no me aguanto más, yo la quiero tener Su vibra poderosa la quiero entender Del misterio en sus ojos me enamoré Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Y quería ganar De lejos la vi rechazando botellas No le importaba nada, solo quería bailar Me dijeron que vuelven, quería conocerla Pero poco le interesa No sabe cómo parar Cuando su cuerpo mueve más ella pide No conoce el final Ah, no te dejo de mirar Ahí aparezco tu detective Buscando huellas para encontrarte Y tú me desapareces No sabe cómo parar Cuando su cuerpo mueve más ella pide No conoce el final Ah, no te dejo de mirar Ahí aparezco tu detective Buscando huellas para encontrarte Y tú me desapareces Buscando huellas para encontrarte Susm конце es Buscandoje 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 Susmacho Gracias por ver el video.